Me sigue pareciendo raro saludar a la gente a la que no veo. De todas formas, que se le daos todos los que estéis siguiéndonos, daos por saludados y muy afectuosamente. A nosotros nos gusta hacer estos coloquios mirándole la cara a la gente, pero de momento no puede ser. Y como somos muy partidarios de la milla de las posibilidades, pues si esto es lo que nos permite la milla de las posibilidades, entonces seguiremos haciendo estos coloquios hasta que podamos recuperar no la nueva normalidad, sino la vieja normalidad, que es la que nos gusta. Está hoy con nosotros Rafael Sánchez Saúl, al que no me cuesta tanto saludar porque le veo la cara. Me gustaría que no fuese a través de una pantalla, pero ya digo, todo se andará. Y está pendiente que entre José Javier Esparza hay un pequeño problema de conexión que esperamos solucionar. Pero como no queríamos teneros esperando a los que estáis al otro lado, pues vamos a empezar. Y voy a empezar presentando a Rafael Sánchez Saúl de una forma muy sucinta, porque ya nos hemos comido algunos minutos de coloquio, intentando conectar con nuestro querido Esparza. Y voy a presentar a Rafael diciendo, para mí lo más importante, que es un buen amigo, que es catedrático de la Universidad de Cádiz. No sabía si, Rafael, si destacar tu pertenencia a la Asociación Católica de Propagandistas. Es una pertenencia con una vocación pública, por tanto no estoy desvelando. Quedo protegido por la ley de protección. Pero al decirlo ya la has destacado y yo te lo agradezco. Que creo que es importante también en tu vida. Es catedrático de la Universidad de Cádiz, ha dicho, propagandista. Es autor de muchos trabajos, solamente voy a decir un título, que es Al Andalus y la Cruz. Un título porque es el que te he leído más a fondo, subrayéndolo, porque en su día a Rafael le hicimos una entrevista en la revista Centinero, cuando se llamaba Milenio, en la revista Centinero, que fue una revista, te tengo que decir, y esto no lo podré decir a otros, porque si lo dijese estaría mintiendo. Está aquí José Javier Esparza, que es una de las entrevistas más seguidas que ha tenido el canal. José Javier Esparza, ¿estás ahí? Esparza, ¿me oyes? Sí, ahora te oyes, sí. Perdón por los problemas de conexión, no sé qué ha podido pasar. Me has mandado un enlace corrupto. Ah. Pareces de ERTP. Mira que hay partidos. Bueno, he presentado a Rafael Sánchez Saus, que para ti no necesita presentación, creo. Y tú no necesitas presentación para Rafael tampoco. Pero sí que quiero presentarte a quienes nos están siguiendo, que va creciendo el número de espectadores. José Javier Esparza, también buen amigo, como lo es Rafael Sánchez Saus. Periodista, escritor, divulgador. Podemos decir divulgador. Yo creo que Esparza tiene una cosa que consigue hacer muy sencillo cuestiones que pueden ser muy complicadas, cuestiones relacionadas con la cultura, con el arte, con el arte moderno, con la historia, con la política. Y por hecho, divulgador. De Rafael he destacado un título, que es Al andaluz y la cruz. Y de Esparza quiero destacar, no sé si tres títulos o tres en uno, que es la trilogía de la reconquista. Que editaste con la esfera de los libros. Hay muchos más libros y tienen muchos más trabajos, tanto Rafael como Esparza. Pero no se trata... Como nos pongamos aquí a desgranar el currículum de estos dos caballeros, no acabamos. Y sí que quería destacar de Esparza una cosa. Yo no sé si te acuerdas, José Javier, que justo antes del confinamiento teníamos previsto un coloquio en Córdoba, que al final no pudo ser, por muy poco. Porque era el viernes antes de que cerraran... Bueno, de que nos confinaran a todos. Y según se iba a ver... Debería quedar con la reconquista. Y nos quedamos con muchas ganas, porque había generado expectación. Y había generado expectación. Y respecto a esto, quería contar una cosa de Esparza. Y ya enseguida doy paso al coloquio, que me enrollo cada vez más. No sé si es porque estoy cumpliendo años. Quería contar una cosa de Esparza. Últimamente se ha podido ver una reacción, en muchos aspectos, en el plano político, en el plano cultural, en el plano social, a un discurso que durante muchos años ha sido dominante. Que es un discurso que no ha dejado de cuestionarse. Por una minoría. Y el público de esa minoría que contestaba ese discurso hegemónico, solía ser un público de edad avanzada. Que, oye, bienvenido sea la gente mayor. Pero cuando organizabas una conferencia, organizabas un coloquio, organizabas lo que fuera, el público era mayoritariamente mayor. Ahora el público, en este tipo de actos, actos políticos, culturales, sociales, es mayoritariamente joven. Y yo esto lo empecé a ver, ese cambio de público, en los coloquios de José Javier Esparza. Yo veía que había gente mayor, que insistimos, bienvenida a la gente mayor, pero sobre todo iba muchísima gente joven. Y me hubiese gustado comprobarlo en aquel coloquio que teníamos pendiente en Córdoba, cuánta gente joven hubiese ido. Pero bueno, estas son cosas que quería decirle a Esparza porque es verdad que fue el primer que se lo vi. Dicho lo dicho. Vamos ya con el coloquio. No me quiero comer ni un minuto más. Hemos titulado este coloquio, Rafael y Esparza lo hemos titulado, Europa frente al Islam. Al principio habíamos pensado, Europa frente al desafío del Islam. Y luego nos preguntamos, bueno, es un desafío. ¿No será mejor Europa frente al peligro del Islam? Si decimos frente al peligro, no nos estamos posicionando ya los moderadores. Entonces, Europa frente a la oportunidad del Islam, me parece un poco Mr. Wonderful. Europa frente al Islam. ¿Y qué? ¿Es un desafío, es una oportunidad, es un peligro, es un riesgo? Rafael. Yo querría decir que hay que empezar reconociendo y sabiendo que Europa ha estado siempre, vamos a decir, ante el Islam. Y que eso ha sido uno de los elementos que han caracterizado y que han configurado incluso a la propia Europa. Es decir, entre aquellos elementos que conforman una civilización, están también aquellas cosas a las que se oponen. O las que tienen enfrente sus límites. Y en ese sentido, pues el Islam ha estado siempre ahí, en el Mediterráneo, enfrente, en la orilla sur. Y en otras zonas de Europa, pues incluso mucho más cercanas, porque estaban los Balcanes, pues el río por medio. Entonces, esto no es una novedad. La novedad no es esa relación con el Islam. La novedad ni siquiera está en el Islam. El Islam está en lo que siempre ha estado. Es decir, si vemos cuál es la situación actual de los diversos países islámicos, pues yo veo una enorme continuidad con su historia. Sobre todo a partir del desmembramiento, la desaparición del Imperio Turco. Por ejemplo, el problema, y yo quiero asentarlo, mi visión, ya desde el principio, no está en el Islam, que como digo, está en lo que siempre ha estado. El problema está en Europa. Es decir, Europa es la que tiene un problema con el Islam, como lo tendría con cualquier otro vecino, por la sencilla razón de que se ha desprendido y ha dejado de saber cómo tratar con civilizaciones fronterizas y ha perdido su identidad o la está malbaratando de tal forma que eso es lo que está creándole el problema. Incluso para las poblaciones de origen norteafricano o asiático de religión musulmana que se asientan en Europa, yo creo que lo que están es una situación de perplejidad al ver el grado de descomposición de las sociedades europeas. Ellos no tienen culpa de encontrarse eso y hacen lo que cualquier otro haría en sus circunstancias, que es aprovecharse naturalmente de aquello que ven y extraer el máximo beneficio, no solamente en términos personales, familiares, etc., sino en términos también colectivos. Entonces, a mí me parece que todo lo que sea, cuando se habla de esta cuestión, cargar las tintas sobre el Islam, me parece que es un error, porque lo que tenemos que examinar es la situación de Europa, que es la que da lugar al problema. José Javier Esparza. Yo iba a decir exactamente eso, así que mejor hablo con Rafael, porque nadie le dice eso. Primero, vamos a ver, es exactamente como lo ha explicado Rafael. El Islam nace en el siglo VII. Europa convive con el Islam desde el siglo VII. Convive unas veces abofetadas y otras veces no, y muy frecuentemente abofetadas. Y nunca hemos tenido, como decir, una impresión de que con esto no podemos. No. El problema contemporáneo es que el Islam es una identidad fuerte, que ha pervivido, y Europa la suya la ha perdido. Nosotros hemos incorporado una gran cantidad de población de origen musulmán que ha traído con ella sus problemas seculares, de los que si queréis ahora hablamos. Y nosotros hemos incorporado a nuestro suelo unos problemas que son específicamente suyos. Como los hemos incorporado en un momento en el que hemos renunciado a cualquier identidad propia deliberadamente, lo lógico es que nos dé un miedito atroz. Pero ese miedito en realidad deberíamos tenerlo ante nuestro propio vacío, no ante el hecho de que ellos sigan con sus problemas seculares. El Islam, si tengo dos minutos para explicarlo, Rafael estará de acuerdo conmigo, porque es algo canónico. Tiene otros problemas estructurales, que son que Mahoma se muere en el siglo VII sin haber creado una iglesia, con lo cual la doctrina queda congelada en los textos del siglo VII, sin nadie particularmente capacitado para hacerla evolucionar y lanzar a los tiempos. Dos, que se muere sin haber separado lo político de lo religioso, con lo cual los cristianos sabemos distinguir entre el dios y el César, ellos no, para ellos es todo lo mismo, de tal forma que cada convulsión religiosa es una convulsión política y viceversa. Y tres, que se muere sin haber designado sucesor, con lo cual empieza una guerra entre Chíes y Suníes, que se prolonga hasta hoy y al mismo tiempo, sobre todo como muy bien ha mencionado Rafael, con la caída del imperio otomano, una situación de vacío de la cabeza política que ha terminado histerizando al conjunto de la civilización musulmana, porque es una civilización con sus normas, con su organización, con su forma de entender la vida, y tan respetable como la mía, pues a mí no me lo parece porque la mía es la mía y la amo, pero absolutamente respetable faltaría más. El tema es que estos problemas que ellos han gestionado, y mal que bien, muchas veces mal, durante siglos, que eran sus problemas y que ellos se han preguntado mil veces sobre cómo resolver, ahora nos hemos importado a nuestro suelo, que no es el suyo. Y en general nosotros no entendemos esos problemas, porque el público occidental piensa que cualquier musulmán, cualquier confuciano, cualquier nativo de Samoa, en fin, es como nosotros, alguien que puede sobrevivir pensando en sí mismo, en la letra del coche y en Netflix. Y no, su mundo mental es otro como es, lógico. La primera pregunta, efectivamente, es que nosotros hemos llegado a un punto en el que ya no somos capaces, como muy bien ha dicho Rafael, de vivir ante el Islam. No frente ni contra ni no, no, la preposición es ante, porque siempre nos hemos pedido delante. Es que además hay otra cuestión, yo creo que es fundamental. Es decir, el Islam no es multiculturalista. No va a un país del Islam y naturalmente o se adapta y vive según las normas propias y las leyes propias del Islam, en unos países más estrictas, en la aplicación de la ley islámica, en otras de una forma más abierta, pero a nadie se le ocurre reclamar estatutos particulares, privilegiados en función de su propia religión, de su procedencia, etc. El problema de la presencia de minorías que se hacen notar mucho de musulmanes en el conjunto de Europa, no está ni siquiera en esto de que Europa haya recibido, que es un problema, masas que empiezan a ser intratables en el sentido de que no pueden ser fácilmente asimilables, sino es en el tratamiento que se les ha dado en términos multiculturalistas. En esa ideología perversa es donde está verdaderamente la raíz del problema, porque si cualquier persona y cualquier familia y cualquier grupo que llega a una nación, pues se le hace ver claramente que ahí rige una ley determinada que es la ley del país y que está sustentada en la voluntad popular en todos los pueblos europeos hoy en día y que hay unos procedimientos para cambiar esa ley en el caso de que sean inadecuados y tal y cual y que todo eso está recogido en constituciones, etc. y que nadie se puede saltar eso, so pena de incurrir en delito que puede propiciar la expulsión del país en el caso de que se sea extranjero, aquí no habría problema ninguno. El problema es cuando se introduce una variable y es que en función de la propia cultura que pueda tener el grupo que llega y arraiga en un determinado país, pues puede reclamar un estatuto especial. esto nos retrotrae a tiempos muy remotos en la historia de Europa esto nos retrotrae a la alta edad media al principio de personalidad de la ley en el cual cada individuo en función del pueblo al que pertenece puede reclamar un estatuto diferenciado y naturalmente eso acaba creando también personas inmunes ante la ley general cuando ese principio se va aboliendo progresivamente en función del principio de territorialidad de la ley y es que todas las personas que viven en un mismo territorio pues tienen que someterse a las leyes comunes los problemas de asimilación no voy a decir que desaparecen porque no soy tan optimista ni quiero mentir pero sí es verdad que se mitigan extraordinariamente porque la ley se convierte en la norma que sirve de colchón pues para adecuar y permitir al mismo tiempo la integración progresiva de las personas hoy desgraciadamente Europa no tiene una cosmovisión atractiva que ofrecer ni a musulmanes, ni a chinos ni a habitantes de Samoa como acaba de decir José Javier pero lo que sí debería tener es unas leyes claras de forma que estas comunidades pues tuvieran que saber a qué atenerse cuando se establecen en los países europeos y este es el problema que esto no queda claro en absoluto Lo que pasa es que esas leyes descansan en una tradición en el sentido más amplio del término y también en una identidad por el contrario en lo que estamos ahora es en la proscripción de cualquier identidad y en el mejor de los casos en su sustitución por eso que llama la pedantería política francesa los valores republicanos que como hemos visto lo mismo sirven para abrir toda la frontera que para cerrarlas porque son de una elasticidad realmente realmente prodigiosa hay una cuestión muy importante y es la siguiente el fenómeno general en el mundo musulmán en la cultura musulmana en los últimos 40 años ha sido el de una progresiva re-islamización es muy interesante porque después de la segunda guerra mundial todos pudimos ver en diferentes países musulmanes todos diferentes intentos de por así decir crear formas políticas más o menos secularizadas en Egipto en Siria en Irak en Pakistán que se llama incluso en Pakistán de Turquía ni hablamos y lo que hemos visto en todos estos últimos años es que en todos esos países lo que ha ido ocurriendo es que se re-islamizaba re-islamizaba enteramente la sociedad por factores que sería muy complicado explicar y que vayan fundamentalmente al mal encaje de la forma islámica de ver el mundo con los valores de la modernidad pero el hecho es que todo eso ha hecho que algo que en los años 70 por ejemplo parecía muy probable y lo estábamos viendo en otros países que era la integración la asimilación de las poblaciones musulmanas en la sociedad de acogida hoy se haya convertido curiosamente en la generación ya nacida en nuestro suelo en un verdadero problema y esto hace que la situación sea endemoniada porque ya no hay un interlocutor con el que hablar el problema que se están encontrando en Francia ahora por ejemplo es que las periferias de las grandes ciudades y de París de forma muy específica se han creado por así decir ¿cómo llamarlo? para el término pequeños califatos salafistas que en realidad no son religiosos son tribus con mucha frecuencia vinculados al delito pero que no tienen un representante un imán que se yo con el que el Estado pueda entenderse eso no existe así que por así decirlo la fragmentación la eclosión del mundo musulmán que es un fenómeno de estos últimos años muy específicamente musulmán también la hemos importado en nuestro suelo y si ya en el suyo es muy difícil de gobernar y basta de ver lo que está pasando en la Argelia o en Egipto es nuestro intercuento sencillamente es imposible esas generaciones José Javier que han nacido ya en suelo europeo que ni siquiera son hijos o sea sus padres también nacieron en suelo europeo y supongo que ya por una cuestión cronológica sus abuelos casi casi también algunos de ellos nacerían claro cuando estos tíos van a un que parece una cosa anecdótica pero yo creo que tiene más miga la que parece cuando van a un partido de fútbol y pitan el himno francés tienes un problema me imagino o cuando delinquen no los puedes expulsar del país son nacionales tú tienes un problema pero es evidente que ellos también porque no son no pertenecen a ninguna parte no pertenecen a la república francesa que les acogió en su día ni pertenecen tampoco a un mundo musulmán que está lejos y que ellos han idealizado un fenómeno como el del estado islámico por ejemplo es incomprensible sin ese elemento de idealización completamente engañosa que suscita el salafismo frecuentemente violento en un montón de capas de población depauperada de Europa que son musulmanes otros no son musulmanes son europeos de cepa como se dice pero que ahora buscan como decir la solución en otros lugares eso forma parte insisto no solo de su problema sino muy fundamentalmente de nuestro como europeos pero quizás desde el punto de vista estrictamente musulmán desde su punto de vista el gran problema está en la incapacidad para que alguien determine tú no eres un buen musulmán y que eso tenga validez lo estamos viendo continuamente con los atentados de carácter a decapitaciones de Samuel Pati o tantas otras cosas es decir la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en Europa odian ese tipo de comportamientos pero no los pueden condenar porque se sentirían traidores a sí mismos pero es el motivo por lo que vamos a las principales víctimas de la violencia yihadista a lo largo de la historia no han sido los europeos han sido los musulmanes todavía hoy o sea es un problema específicamente suyo insisto que la gran clave es que nosotros hemos importado ese problema y no lo podemos digerir porque no es nuestro tú has señalado muy bien pues una de las causas de por qué las comunidades musulmanas en Europa pues se encuentran ante ese problema no estando compuestas ni mucho menos mayoritariamente por terroristas evidentemente ni siquiera con personas que simpaticen de una manera expresa con el terrorismo aunque hay un porcentaje que se calcula en un 20% según las encuestas y sobre todo entre la gente más joven que no es despreciable ni mucho menos que sí que están en esa línea pero claro hay otro 80% que saben muy bien que todo esto puede acabar estallándoles entre las manos no dejan de ser una minoría y por lo tanto vulnerable y que esto puede volverse de una manera radical contra las comunidades islámicas en Europa pero lo que ocurre es que efectivamente no solamente no solamente es que no haya una autoridad con capacidad para condenar de manera tasativa esos comportamientos es que yo tengo la impresión de que incluso si la hubiera incluso si la hubiera y no deja de haber autoridades pues a distintos niveles con capacidad digamos moral y con capacidad dogmática como para poder pronunciarse tampoco podrían hacerlo de una manera tasativa porque es verdad que dentro del islám pues al margen de extremismos y de formas en que se llega a producir esta violencia pero la raíz de todo eso nunca ha sido condenada históricamente los comportamientos pues forman parte de los propios del del islám histórico del islám genuino del islám de la expansión del islám idealizado el islám los musulmanes actuales no idealizan el islám del siglo XIII ni del siglo XIV ni del siglo XVII lo que idealizan es el islám de la gran expansión es el islám de los cuatro califas perfectos etcétera y naturalmente sí que se comportaban así la historia de la expansión islámica es una expansión de una ferozísima violencia gratuita en el sentido y una agresión feroz contra todos los vecinos con un objeto que secundariamente o solo secundariamente es religioso que principalmente lo sabemos bien los historiadores tiene como objetivo la consecución de Botín y la construcción de una enorme de una un enorme imperio que verdaderamente saquea interiormente pues los países que controla y que tarda cerca de 100 años o más en empezar a producir pues algo parecido a una civilización propia así que esto es muy difícil también y esto es un problema muy grave del islám histórico el recurso a la violencia lo ha señalado muy bien José Javier dentro del islám las principales víctimas son los musulmanes las principales víctimas son los musulmanes porque a la hora de dirimir sus diferencias sectarias y lo vemos clarísimamente los problemas entre chiles y subñíes pero esto es solamente la punta del iceberg son mucho más es es verdaderamente brutal ¿no? y efectivamente muy difícil de canalizar porque la violencia pues no se ve contrapesada pues por un código moral que radicalmente lo prohíba como si sucede en el cristianismo con todas las excepciones que se quieran plantear pero que siempre choca el ejercicio de la violencia pues con un ideal superior que es de tipo claramente pacífico si no incluso pacifista ¿no? pero eso desde luego en el islám no existe ¿no? y por lo tanto la forma de solventarse los problemas pues es con una enorme facilidad el recurso a la violencia a la que se confía pues de una manera a menudo ciega y esto no solamente en las minorías más radicalizadas ¿eh? sino también en los grupos pues digamos más potentes vamos a decirlo más serios y más dignos de escucha ¿no? Absolutamente son los de las los de las fatuas cuando cuando yo estaba documentando mi libro Historia de la Yihad que es el único que lo ha citado al tozano lo cual le recorreré siempre cuando estaba documentando mi historia de la Yihad hablé con un experto francés en lucha antiterrorista muy anciano ya Xavier Rocher y me contó una anécdota que creo que vale la pena contar porque se entita muy bien cuál es el problema de ellos el problema del islami estaba Xavier Rocher en 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 la Meca no perdón en Riad en la capital de Arabia Saudí con el gran muskí de la Mezquita Mayor de Riad nada menos es decir Arabia Saudí Guajabismo el salafismo suní etcétera bien un anciano completamente adorable un hombre sabio como los que enseñan en la Universidad del Cairo de Al-Azhar que son en fin la flor de la sabiduría musulmana y en ese momento recibió el gran muskí la visita de un grupo de ulemas somalíes guiados a los pechos de los hermanos musulmanes que llegaban a visitarle y entonces lo primero que dicen estos jóvenes ulemas somalíes febriles de yihad es oh gran muskí que hermoso es ese pasaje de la suna en el que vuelve Mahoma vuelven los compañeros de Mahoma del campo a un viaje que habían hecho y le preguntan al profeta oh profeta cuál es el mejor yihad el yihad masculino el sustantivo y le contesta de Mahoma aquel en el que tu cuerpo sangre y tu caballo es degollado esta es la salutación que hacen los sulemas a gran muskí y a gran muskí el venerable anciano les dice no pero estéis locos eso es lo que quiere decir les explicaba el anciano a los jóvenes sulemas es que tú en la persecución de la perfección de la fe tienes que estar dispuesto a sufrir pero no quiere decir que tengas que dejar que para tu caballo de huella ni que tu cuerpo sangre y los sulemas somalíes le miraban como diciendo estás loco viejo si aquí lo pone y lo dijo el profeta eres tú el que está equivocado y no hay ninguna autoridad en el mundo musulmán que pueda decirles a esos sulemas somalíes no, no vosotros estáis equivocados tiene razón el venerable no la hay y es el problema fundamental de una civilización en la que al final resulta que la norma que has de aceptar es la que más se ajusta al texto original y el texto original como bien explica Rafael responde a aquella época salvaje de los siglos 7 y 8 de la separación por el desierto y de la captura de botín y de aniquilación de tribus aledañas y no se puede tocar porque es el texto original y no hay una iglesia que lo reforme y ese problema puede parecer una cosa puramente como decir religiosa no lo es en absoluto es un problema político porque el islam es una religión política y al partir como sabes bien es que lo que fundamentalmente es además de una fe y además muy rígida monoteísta extrema es ante todo una ley es una ley ni siquiera es un código moral que también lo es evidentemente y tal pero todo eso es secundario en relación con el hecho de que es una ley y que esa ley está expresada pues efectivamente en un texto fundamentalmente luego también están pues las una pero en un texto que es el corán que no solamente es que es un producto de la época es que tenemos que tener en cuenta que en el islam el corán por eso eso nos ayudará a comprender también el porqué de la irritación cada vez que se produce pues cualquier pequeño atentado que tenga que ver con el corán el corán no es un libro cualquiera nosotros creemos los cristianos estamos acostumbrados a tratar la biblia tratarnos con la biblia y entonces hacemos muy fácilmente la equiparación biblia-corán e incluso pues maoma-cristo pero es que ese paralelismo es totalmente erróneo es decir desde el punto de vista del islam el corán sería cristo es decir es la palabra revelada que es cristo si no la palabra el logos de dios hecho carne bueno pues el logos de dios hecho libro su propia palabra eso es el corán por lo tanto cualquier interpretación que se quiera hacer que se aparte excesivamente y es excesivamente enseguida se sale uno en la curva de la literalidad pues no encuentra respaldo ninguno en la tradición islámica eso es un debate muy antiguo en el islam pues los límites de la interpretación del corán pero muy pronto desde muy pronto la reflexión filosófica quedó anulada como consecuencia del triunfo de los partidarios de la literalidad en distintos niveles pero básicamente en un respeto muy grande hacia la literalidad claro eso que es lo que hace pues los que no creemos naturalmente que Mahoma sea el profeta porque si no seríamos musulmanes ni que el corán sea la palabra de dios porque si no seríamos musulmanes pues que es lo que nos encontramos pues con un texto efectivamente pues de la primera mitad del siglo séptimo y además de un país marginal y bárbaro como era la Arabia de entonces y lo que se nos está trasladando como norma universal para toda la humanidad por los siglos de los siglos pues es un texto de esas características por muchos valores de tipo literario poético etcétera que pueda tener incluso desde el punto de vista podríamos decir jurídico teniendo en cuenta pues la trayectoria de lo que ha sido el corán y lo que ha generado pero claro naturalmente es absolutamente inviable para cualquier sociedad no digo de nuestro tiempo sino incluso pues para cualquier sociedad razonablemente desarrollada y tal de cualquier tiempo y ahí es donde están los problemas del islam no es que vengan pues de que sean gentes así basadas no sé qué tal no no los problemas del islam desde mi punto de vista proceden de esa misma raíz es decir de la necesidad para seguir siendo una religión universal de ser fiel como tienen que serlo todos a su mensaje y a su raíz y en la raíz está eso y eso es un problema tremendo porque cuando se empieza uno a leer eso con una óptica que no sea la de un creyente pues es que eso no va a ninguna parte se nos cae de las manos José Javier te quedas bueno quieres añadir algo José Javier luego tengo una pregunta para ti no 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 hablabas de la reislamización de una serie de países has citado y al final decías por supuesto Turquía 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 Erdogan Santa Sofía la recuperación la recuperación de Santa Sofía para el islam es un detalle suficiente para que ese movimiento reislamizador se dé por satisfecho o quieren algo más y te pongo por ejemplo Córdoba bueno eso es otra cosa para que se dé por satisfecho dentro de Turquía en absoluto es decir vamos a ver Turquía hay que recordar fue el imperio otomano el imperio otomano fue el último califato y para un musulmán el califato es como decir más que el papado para un cristiano o más que el imperio para un cristiano porque sintetiza lo político y lo religioso y era la continuidad histórica de una religión por otra parte que había entrado en grandes conflictos durante siglos cuando cae el califato después de la primera guerra mundial hay que ponerse en la cabeza de un musulmán para entenderlo se ha caído el mundo es decir es como si perdón por la por la cosa es como si un día Francisco sale del Vaticano y se viene a Madrid y se afilia a Podemos entonces se acabó ¿no? aún así habría iglesia pues seguramente la habría pero perdón por la comparación pero me parece importante subrayar lo trascendental que fue la extensión del califato a partir de ese momento ¿qué ocurre? a partir de ese momento ocurre que varios intentan reconstruirlo por su parte los wajabistas en el ayah saudí a los de Obandis en la India después en Paquistán sobre todo etcétera y que alguien tenía San Arbana dice bueno el califato en realidad lo que ha hecho ha sido morir en la cúpula pero en la base que somos nosotros está vivo así que reconstruyamos el califato en la base y crea los hermanos musulmanes y los hermanos musulmanes son una auténtica asociación asistencial religiosa política cultural todo que crea una red que reislamiza desde la base lo que se había desislamizado en la cúpula el éxito de esa estrategia ha sido formidable y es lo que ha llevado andando en tiempo ha llegado hace 100 años que se quedaron los hermanos musulmanes al crear una conciencia muy extendida en las sociedades musulmanas de que la reislamización es el camino correcto volver al espíritu de los primeros de los pioneros salafismo salaf quiere decir pionero el salafismo es eso volver al espíritu originario bueno dentro de esa reislamización está el episodio de Santa Sofía que es fundamentalmente simbólico y habrá otros pero que conciernen fundamentalmente a los propios países musulmanes que tienen un verdadero problema que es el de cómo sobrevivir en un ambiente de reislamización y ahí está el ejemplo de Egipto cuando no sé por qué no sé si se me oye yo es que tengo una si puedo intervenir porque no sé nos oigo muy bien ahora a mí me oís bien si no sé si es parta yo es que tengo sobre la cuestión de Santa Sofía pues tengo sentimientos encontrados porque por una parte pues naturalmente pues como cristiano y como europeo y como heredero pues indignísimo de todo lo que significó Santa Sofía en su momento pues no deja de producirme enorme tristeza pues ver esa maravillosa iglesia ese enorme templo cristiano convertido en mezquita evidentemente pues es algo que no me gusta no me hace muy feliz pero yo tengo que recordar dos cosas lo primero que antes de ser mezquita ahora no era iglesia precisamente era un museo un simple museo que se entraba y se salía pues como cualquier otro sitio un espacio absolutamente leicizado y que desde hacía muchísimo tiempo pues desde el año 1453 no tenía función de iglesia y luego ya además hay otra cosa es decir yo creo que tenemos que irnos si queremos sobrevivir desde el mundo que viene tenemos que irnos también acostumbrando a que los frutos de la historia son irreversibles es decir hoy los europeos ni los cristianos no podemos soñar creo que ni siquiera legítimamente con la recuperación de Constantinopla es decir esto sería entrar en una dinámica que lo que llevaría es a la destrucción pues propiamente quizás de nuestra propia civilización porque no las tendríamos todas con nosotros pero es que además es que yo creo que sería algo brutal nada más que simplemente plantearlo en el mismo sentido me parece absolutamente demencial incluso criminal pues plantear la reversión histórica de Al-Andalus en el caso de Córdoba que se ha mencionado de pasada y donde no solamente yo sino todo un numerosísimo grupo de profesores de historia medieval pues tuvimos que pronunciarnos ante los intentos de determinadas autoridades políticas con cierta cobertura académica pues para intentar quitar la propiedad de la de la catedral mezquita o de la catedral de Córdoba a la iglesia católica cosa que ahora mismo está digamos enterrada de momento pero que puede ser resucitado en cualquier momento esa pretensión y que hace tres o cuatro años significó un verdadero peligro para la propiedad de la iglesia de su catedral de Córdoba bueno pues de la misma manera que no me parece concebible que se pueda reclamar por parte de nadie la propiedad de la catedral de Córdoba o el regreso al culto islámico pues tampoco creo que sea razonable pedir el regreso de Santa Sofía al culto cristiano teniendo en cuenta pues cuál es la magnitud de la población cristiana en el actual Estambul en el conjunto de Turquía etcétera etcétera tenemos que irnos acostumbrando a que hay cosas que hay que asimilarlas que hay que asimilarlas porque si no entramos en una línea que no que a mí me parece que a donde nos lleva pues no es a ningún sitio bueno y además que no podríamos controlar bajo ningún concepto ¿no? Yo creo Rafael decías que los frutos de la historia son irreversibles yo creo que en este lado bueno vamos a llamarlo occidente en Europa eso se ha entendido la gente lo tiene asimilado no creo que nadie reclame la titularidad cristiana de Santa Sofía Esparza ¿en el lado musulmán se ha entendido que los frutos de la historia son irreversibles? En la cultura musulmana en general no existe una idea lineal del tiempo no es una cosa muy específicamente occidental la idea del primero cristiana después secularizada en forma de progreso ¿no? la idea de que la historia empiece en un sitio y acabará en otro en la mentalidad cristiana acabará evidentemente en la parusía en la mentalidad digamos moderna acaba pues en la sociedad sin clases en el mercado mundial en el gran reinicio en otra cosa sé cuál es lo que está ahí ¿no? la cabeza en el mundo musulmano funciona en el criterio de la historia en ese sentido lineal hay una especie de eterno presente hasta que vuelva hasta que aparezca en fin un redentor bueno otra cuestión de tal forma que para ellos el pasado no es exactamente pasado ¿no? y es verdad por otra parte que en el islam en rigor existe la la división muy clara entre la islam y la java la tierra del islam y la tierra de la guerra digamos que es la tierra que tiene que ser islamizada ¿no? porque no lo es todavía mucho más si lo fue como es el caso de Andaluz en todo caso yo insisto que no deberíamos comernos la cabeza con qué pueden pensar ellos que nuestro verdadero problema es lo que nosotros pensamos que estaba Rafael el asunto de Córdoba y es muy interesante porque en realidad el gran problema no es que haya una comunidad musulmana como en la de la vecina de Granada por ejemplo diciendo oiga que esto es mío bueno vale bien pero el problema es que haya un poder público institucional ah qué interesante vamos a examinarlo se supone que hay una soberanía popular hay unas instituciones democráticas hay unas leyes verdad y hay una gente que vive ahí y además hay una identidad histórica que es la única que justifica que tú estés aquí hoy decidiendo lo que pasa porque sin comunidad política no hay nación sin nación no hay constitución bueno el gran problema es ese la deliberada destrucción de la herencia cultural es decir no hace falta que venga un shijadista a cortarnos el cuello ya nos lo cortamos nosotros todos los días la santa sofía es un problema lejanísimo es muy llamativo ciertamente a mí me dolió qué quiere que te diga en fin me sentía bueno el emperador de Constantino pero es un problema lejano el problema nuestro es todos los días nuestro abandono deliberado como sociedad de aquello que nos funda como sociedad y nuestro gran combate no es contra un enemigo exterior nuestro gran combate es contra nosotros mismos en cierto modo nos parecemos a lo que a lo que les pasaba a los visigodos justo antes de la entrada de los musulmanes de Muza y Tarik y compañía el gran problema era que estaba el reino enteramente extendido dividido entre luchas de poderes particulares y la gente había dejado de saber por qué vivía junta el resultado fue que vino otro que siquiera lo sabía y se quedó con el mobio en efecto José Javier yo creo que recupero con lo que voy a decir pues el el título de un manifiesto que se suscribió hace casi exactamente tres años pues por un conjunto de intelectuales europeos pues verdaderamente extraordinario tengo aquí apuntados entre los que lo firmaron entre los primeros firmantes a Amy Bragg Chantal del Sol Richard Legutko Roger Scruton Robert Spearman Dalmacio Negro una lista que después se amplió muchísimo y que tiene por título ese manifiesto una Europa en la que podamos creer y es un manifiesto está colgado en la red puede cualquiera puede también aparece como manifiesto de París en el que a lo largo de 36 puntos pues se va desarrollando cuál es la situación actual de Europa hacia dónde vamos hacia dónde vamos si las cosas siguen así y cuál es la alternativa posible bueno a mí me parece que sería fundamental y quiero pues hacer este llamamiento pues a los que están oyendo o sea a los que lo hagan en el futuro para que dediquen porque se leen 20 minutos una lectura detenida de ese documento porque muchas veces también lo que nos puede es el pesimismo creemos que no hay salida a la situación que Europa está en un callejón pues de nihilismo en el cual pues prácticamente ya pues todas las salidas han sido taponadas y sin embargo pues no es así es decir hay salidas razonables y muy bien desarrolladas por quienes tienen capacidad intelectual para hacerlo y todo lo que nos encontramos por lo tanto es ante una serie de decisiones que nos incumben a todos como ciudadanos como personas como herederos de esa tradición europea la capacidad de revitalizar esa herencia o no bueno yo no quiero ocultar que los problemas son enormes el mayor de todos los problemas es que hasta ahora no ha habido ninguna civilización capaz de mantenerse ni no digo ya de ser construida ni refundada sin una religión no hay ninguna todas las civilizaciones que en el mundo han sido tenido como elemento central y articulado una religión desde el momento en que occidente pues ha prescindido ya mayoritariamente de manera clara de su religión aquella que la fundó y articuló y además pues no ha encontrado tampoco nada que la sustituya más allá de baratijas y de ideologías de quita y pon que están de moda este año dentro de cinco años nadie se acuerda pues no hay nada que hacer luego aquí también hay una necesidad de recomposición moral de recomposición espiritual de Europa de recomposición cultural que va mucho antes incluso de lo político pero que acaba teniendo también una proyección política y yo creo que cuando Europa se encuentre a sí misma porque lo acabará haciendo porque los pueblos europeos de los que estamos hablando pues hombre no estamos hablando que digo yo de los suevos de los alanos y de los vándalos estamos hablando de pueblos que han dejado una impronta en la historia mundial estamos hablando de los ingleses o de los británicos de los franceses de los alemanes de los italianos los españoles portugueses que no se van a dejar liquidar ni se van a dejar morir ni se van a dejar extinguir ni sustituir antes o después esa reacción se producirá y el problema está en que si no hay un armazón espiritual que recoja esa reacción la reacción puede ser bestial puede ser brutal entonces el trabajo lo tenemos que hacer en Europa para enfrentarnos no ya al problema que suscita el Islam sino todos esos otros graves problemas que atenazan la vida europea actual y que nos hacen ser ahora mismo un continente sin futuro para procurar articular ese futuro José Javier tú igual que igual que Rafael José Javier piensas que no todo está perdido tú ves brotes verdes se hablaba antes de los brotes verdes en la época de Zapatero no sé si lo podemos aplicar ves brotes verdes ves luz al final del túnel y esperemos que no sea un tren que viene de frente ves Esperanza hay una reacción sana está habiendo una reacción sana como en el clásico aforismo sin miedo ni Esperanza da igual que haya Esperanza o no hay cobalonga no nos acordamos ahí estaban peor mucho peor bueno y salieron pero muy interesante ha habido que si me estaba hablando Rafael estaba acordándome yo de que de que lo primero que hizo el reino de Asturias para sobrevivir como reino de verdad fue como dice la crónica restaurar el orden gótico en palacio es decir reentroncar con su identidad histórica para poder tener una referencia y esa referencia en nuestro caso es la cultura la civilización cristiana se mide como se mide y en toda su complejidad y con mayor o menor fe pero es precisamente lo que nos da una identidad yo por supuesto que creo que hay una opción no una y hay muchas probablemente y saldremos no tengo ni la menor idea pero me parece que es un combate precioso para luchar por él antes José Javier se ha revuelto así un poco conmigo porque no he citado Historia de la Yihad que es un libro que tengo leído y él lo sabe porque le entrevisté en Córdoba ante un público hace ya 3-4 años y acabaste para que veas que me acuerdo para que veas que lo tengo leído acabaste diciendo una cosa muy bonita citando parafraseando al Che Guevara y yo creo que te estoy dando ya suficientes pistas voy a acabar con un mensaje que para mí está muy cargado de esperanza que es ese mensaje José Javier si efectivamente el Che Guevara decía aquello de que había que crear uno, dos, cien vietnam bueno pues creo que hay que crear una, dos, cien cobardongas y creo que en el fondo todos y cada uno de nosotros individualmente en nuestras familias en nuestras comunidades en nuestros trabajos los que tenemos públicamente o sea tengamos en nuestros medios tenemos que hacer nuestras propias cobardongas y que esa es la forma de verdad de hacer frente al desafío del Islam al desafío del Nuevo Orden del Mundo al desafío de las petroleras al desafío del cambio climático y al desafío de Irene Montero yo sé a cualquier desafío eso es la cuestión José Javier Esparza muchísimas gracias Rafael Sánchez Saus ¿Quieres añadir algo? Bueno pues lo que voy a añadir es algo que es un mensaje que es dirigido a José Javier creo José Javier que nunca habíamos coincidido tú me corregirás si estoy equivocado pero creo que nunca habíamos coincidido en ninguna ocasión y yo te he leído infinidad de veces en fin te he oído y me hacía mucha ilusión este encuentro por primera vez de poder dialogar contigo charlar contigo y verdaderamente te quiero decir que esas expectativas mías pues se han visto más que cubiertas y que estoy pues muy contento de poder decir que además con un intermediario nada menos de la categoría de Gonzalo pues que esto lo hayamos podido hacer lo mismo lo mismo lo mismo digo y ahora queda Gonzalo encargado de en cuanto sea posible organizar pues yo no sé un salmorejo y unos jamones o algo ¿verdad? un encuentro como yo si tenéis mi palabra que sabéis que cumplo Rafael Santensaus muchísimas gracias José Javier Esparta muchísimas gracias me ha encantado veros y veros también me decía Rafael antes de empezar que que por mí no pasa el tiempo por vosotros pasa pero pasa muy bien ¿eh? ¿pero por qué no pasa el tiempo? bueno eso dice Rafael porque también es atemporal pero no sé te nota mucho mayor es que tú me conociste muy chaval Esparta oye muchísimas gracias a los dos que no os quiero quitar más tiempo y Javier ahora mismo Sí señor bueno nos vemos mañana a los tres un abrazo fuerte a los tres a los dos 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 eso